¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de 50 cosas sobre mí ¿Por qué un nuevo video? Porque ya lo hicieron todos los canales de YouTube, pero nada Quería hacer una más de ellos También para que me conozcan más y para que sepan tipo quién soy Mi nombre completo es Camila Soledad Carradoso No me gusta mi segundo nombre, lo admito Segundo dato es que mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años Mi familia está compuesta por mi mamá Por la pareja de mi mamá Por mi hermanito, el del medio Y por el más chiquito Soy una persona considerablemente alegre Soy ese tipo de persona que sí, no sé Está callado, está seria porque sí o sí le está pasando algo Igual hay veces que, no sé, estoy hablando lo más bien, qué sé yo De la nada, me pintan lo antisocial y me apago como por 10, 15 minutos No es porque me pase algo, sino que, no sé Me acabó la batería de socialización Ahora como me ven a mí Yo antes en primaria era una persona antisocial Tipo, no tenía muchos amigos Y tipo, cuando pasé a secundaria Fue así como un click que hice Y automáticamente empecé a ser más sociable Empecé a hablar así con todos los grupos, todos los salones Me volví bastante sociable Igual por un lado, tipo, mejor No me gustaba no tener amigos Era muy tímida y tampoco me animaba a socializar Odio que me hablen cuando me despierto, boludo Que yo antes no era así Esto lo aprendí de Gastón Porque él estos últimos años me estaba despertando para llevarme a la parada Entonces me levantaba con él Y claro, estábamos solos Y él tipo, ni me hablaba Entonces nada, me acostumbré a eso Y hoy en día si me hablás, probablemente esté alunada las próximas 5 horas Escribo poemas y canciones Que de hecho es uno de mis pasatiempos favoritos No sé si es un talento No quiero decir, fue, tengo el talento para escribir Pero tengo como facilidad O sea, o en cualquier momento Es que me decís que escriba un poema Y yo no necesito inspiración para escribir Escucho todo tipo de música Pero tengo un mayor gusto por Soda Estéreo y Gustavo Cerati Que de hecho Gustavo Cerati tipo, es mi ídolo, boludo Actualmente es el único que tengo Y lo admiro demasiado Mi gusto de helado favorito es la crema del cielo No me importa que me digan que es nomás americana con colorante, ok? Me sigo siendo fiel desde que tengo 5 años Antes, en primaria, ya Odiaba los deportes Pero hoy en día es lo que más amo Que de hecho amo el gimnasio Y soy fan de la actividad física Tampoco me gusta que me hablen cuando estoy comiendo Siento que no disfruto la comida como debo Tengo un top con la vestimenta Los días de semana estoy como deportista Y después los fines estoy tipo como Fuck, boy Tengo un top con las comidas favoritas Primero que nada están tipo los fideos con tuco Después sigue la ensalada de atún Que es tipo lo mejor que le pasó al mundo Pues está el pastel de papa Pero con huevo Me gusta demasiado el huevo Si hay algo con lo que no puedo no vivir Es con la Gatorade, boludo Y también tengo un top Primero la de frutos Después está la de manzana Y después está la azul Ok, esto es algo que yo ya me lo Autodiagnostiqué hace tiempo Que es que tengo problemas de atención O sea, lo descubrí este año Tanto así, ponele No sé, estoy en la clase de Historia De Geografía Y capaz que estoy escuchando a la profesora Los primeros 5 o 10 minutos La escucho lo más bien Después como que me empiezo a ir mentalmente De la nada como que vuelvo en sí Cuando la profe termina de explicar Tuve un deliz y se me acabó la batería de la cámara Entonces dejé de grabar No, es que me dormí Mis pelos no dicen lo mismo igual Uh, amigo Ahora que me voy a la gorra en la cara Estoy matadísima Soy una persona que admira demasiado a las demás personas No solamente admiro así a personas como artistas Cantantes, youtubers Sino que también admiro mucho a las personas como son Tipo, ponele a mis amigos Yo le digo todo el tiempo que los admiro Y los admiro posta Tipo, siento que son los seres más perfectos que existen Lo mismo que a mi vieja Se lo dije un montón de veces Humildemente Es algo que me gusta Porque no soy una persona como que envidiosa Sino que flaco Te admiro demasiado Tipo, sos mi ídolo Mi golosina favorita es el alfajor Oreo Es la mejor creación que le pasó al humano Antes vivía en un departamento Pero a los 7, 8 años No sé a qué edad Me mudé y ahora vivo en un campo Así que tengo alma de campesina ¿Soy campesina? No sé si soy campesina Como que vivo más en la ciudad que en el campo Pero vivo en el campo y no tengo nada de vecinos O sea, no me gusta el mate No me gusta la pizza No me gusta dormir en la siesta Porque siento, no sé, que estoy perdiendo el tiempo O sea, el día es para vivir, no para dormir Y tampoco me gusta mucho comer asado Soy 0% argentinizada ¿Algo que me pasa? Que capaz que le pasa No sé si le pasa a todo el mundo Que me da miedo el futuro O sea, ahora en este tiempo, ¿no? Me da miedo, no sé Terminar la secundaria Y no habrá logrado nada De lo que hice con YouTube Me da miedo el futuro Lo que puede llegar a pasar Lo que no puede llegar a pasar O sea, aún así Vivo el presente Pero como que Me da miedo Como que No, no me toques Tengo dos sueños en esta vida YouTube Y ser alguien en la música No sé si ponele Cantante así, profesional O sea, sí Sería lo ideal Pero no sé Como mucho ser compositora Describir canciones Y eso Me llama mucho lo paranormal Tipo Puedo estar horas Hablando De las cosas que no tienen explicación De los fantasmas Y todo eso No sé Que tengo Tipo si es paranoia Aunque posiblemente sí Pero Ponele ¿Vos me nombrás una personalidad? Una personalidad Tengo Dilexia también ¿Vos me nombrás una enfermedad? Y yo después Ponele Voy a pensar que la tengo Yo me acuerdo que una vez Iba caminando en el almacén Y me había empezado a doler El talón del pie Y yo ya había pensado Que era que se me habían cortado Los tendones O que tenía los tendones mal O algo así Pero llegué a mi casa Me saqué la zapatilla Y era nada más que me había lastimado La zapatilla Soy del signo Tauro ¿Tengo personalidad de Tauro? Sí Yo cuando era chiquita Quería ser doctora Estaba muy mentalizada con eso Y tenía seis años Boludo Miraba sala de emergencia Investigaba todo O sea Vos me preguntabas algo Y yo te sabía decir No sé Cómo curar el cáncer Más o menos ¿Entendés? Era fascinada No sé Capaz que de chiquitos Todos pedían No sé Auditos Muñecos Todo eso Y yo pedía que me compren Algodón Y gasas No me jodas Tuve como dos Lesiones graves en total Primero Cuando me quebré la pierna ¿Qué tal el video? Ya no ahorran Si no lo vieron Ni conté cómo fue Y segundo Me fisuré El dedo Me nique De la mano Qué rara Me choqué con una porta Y mirá Ahora como tengo O sea Este es mi dedo normal ¿No? Está bien Y este El dedo que tengo Fisurado Tuve mi época Emo Tipo Era emo Y ahora no sé Lo que soy No tengo etiquetas Canción favorita Del momento Cambio de canciones Como Ponele Capaz que en un momento Tengo una canción Favorita Después me canso De escucharla Y en las dos semanas Tengo una nueva canción Favorita Actualmente Mi canción favorita Ego del aire Tuve también Tuve también Mi época Otaku En el 2020 Y me volví Demasiado fan De Naruto Yo no soy una persona Que le emocione Las películas Series O todo Y pues nunca lloré Con una película Ni nada Lo único que lloré Fue con la muerte Me tocó el corazón Soy una persona Bastante compañera Soy esa persona Que voy a decir Che me acompaña A comprar talado Voy O ponerle mi vieja A veces está así Cocinando Y yo voy Y me gusta Hablar de la vida Y estar dos horas Y sentada en la mesa No me gusta Bañarme Ok Lo admito Soy una persona Bastante delirante Y tengo así Pensamientos como Deliriativos Soy una persona Que no tiene falta De rotografía No solo que No tengo falta De rotografía Sino que cuando Estoy escribiendo Es inconsciente Y automáticamente Que le pongo acento En las palabras Que tienen acento Es como que siento Que si no Como que le falta algo No me gusta Maquillarme Ok Ni siquiera cuando Voy así a una joda Un 15 Ponele De pedo Que me pinto Los labios A veces Soy atea Pero me bauticé A los 9 años ¿Por qué me bauticé? No es que me bauticé Porque Sí O sea Me bauticé Porque mi hermano Lo iban a bautizar Y yo dije Fue Yo también quiero No quiero quedarme ahí Sola Sin bautizarme Entonces nada Solamente me bauticé Por eso No me gusta Ver películas Ni mirar series Lo único que miro Es YouTube Estoy todo el día Hasta acá llegó el video de hoy No sé cuántas Cosas dije de mí Pero di la cuenta Creo que no llegué a 50 Ya no se me vino Nada más a la mente Suscríbanse A eso El 70% de la gente Que ve mis videos No está suscripta Así que si quieren Suscríbanse Así que llego a los mil Suscriptores Y hago una torta Con el símbolo de YouTube Y si quieren Síganme en mi Instagram Ahora sí llegó El momento más glorioso De todo El momento en el que Por primera vez Desde que empecé en YouTube Termino un video Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!